Contigo aprendí Aprendí que la semana tiene más de siete días A hacer mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que por un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Que a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí